¿Qué es Roseli y Rey? 5 o 10 veces desde que pasó, realmente no tenía que escribir un montón de cosas y no las podía resumir. Entonces, al leer lo que le mandaron los chicos, creo que nos vamos a sentir identificados todos los que lo tuvimos. Me parece que son dos personas que lo tuvieron como papá y en esas palabras expresan muy bien creo que lo que nos hizo sentir a todos, a pesar de que no seamos hijos de sangre. Hernán y Mariano van a leer. Bueno, en primer lugar las palabras de Roseli. Hola a todos, no tengo palabras suficientes que me permitan agradecer lo que han hecho para homenajear al amor de mi vida. Aunque todavía me sangre el corazón, cada vez que veo las innumerables muestras de cariño, me siento enormemente orgullosa de ser su hija. Y espero y deseo haber logrado heredar algunas de sus tantas virtudes. Su respeto hacia los demás, su sinceridad, su actitud cariñosa, su amor. Él era un hombre inmenso a la vista, pero aún más grande en esencia, principios, valores y sentimientos. Quisiera pedirles que jamás lo olviden, que piensen en él antes de salir a la cancha, que recuerden que el jambo le da su vida, su pasión y que estará junto a ustedes cada vez que salgan a defender tan hermoso deporte. Una vez más, les doy las gracias y les deseo éxito en la vida a todos. Él está hoy ahí mirándonos y orgulloso de cada uno de ustedes. Saludos desde Cuba, Roseli Cazuzo. Bueno, me toca leer el mensaje de Rey, que dice lo siguiente. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que nos han brindado en este momento tan desagradable e inesperado para toda la familia Cazuzo. Sabía que mi papá era una persona que tenía como virtud la amistad, la comprensión, el poder de convencimiento, pero sobre todo, la humildad. Él nunca fue capaz de reconocer sus virtudes como esposo, padre, hermano, hijo y amigo, pero lo tenía presente en cada momento del día. En cada conversación era la persona que te daba el consejo adecuado, el apretón de mano o el regaño de la forma más sencilla que comprometía a uno. Ustedes han demostrado que un hombre no es solo el que se dedica a su familia, sino al que ve a cada persona que lo rodea como si fuera parte de ella. Sus escritos sobre mi papá no solo avivaron el ejemplo, el modelo de hombre al que uno desea invitar en su vida. Gracias a todos por el apoyo que nos han brindado y solo les pido que cuando jueguen al handball lo hagan de corazón, se diviertan y defiendan los colores de sus equipos y así se realizará el mejor homenaje a mi papá, Roberto Cazuzo. Saludos a todos y muchas gracias, Rey. Es el turno en representación de los actuales, miembro de la subcomisión, nos va a dirigir la palabra Héctor Bruno, muy relacionado con el campo de Ferro, ex miembro de la subcomisión y amigo personal de Roberto. Hola, buenas tardes. Bueno, si puedo recibir un premio en este playón tan querido es poder decir unas palabras para despedir a mi amigo Roberto. Tuve la suerte de estar integrando la subcomisión que lo trajo a este club, fue lo mejor que pudimos hacer. También sufrí mucho su partida, era un hombre que si algo defendían los valores y le molestaban la injusticia, y se fue de Ferro con bronca en la primera etapa, y cuando José Luis en esta etapa que lo fueron a volver a buscar, que yo le dije, llamalo Roberto, tuvo la grandeza como siempre, como era él, literalmente tenía una grandeza increíble, de olvidarse de todo lo que había pasado y volvió a Ferro, y sinceramente dio lo que dio. Era un grande en todo sentido. Yo tuve, por suerte, la situación de tenerlo también como amigo personal y en lo profesional, y estar con él era disfrutar. Uno hablaba con él y era toda alegría, todas las buenas sensaciones que él te podía transmitir. Yo le digo a los jugadores que lo recuerden así como es, yo tengo muchas ganas de llorar, la verdad que no es fácil esto, pero recordarlo a él como era él. Él era activo, era un luchador nato, yo creo que fue tan grande que se fue a Cuba, ni siquiera estuvo acá. Y para mí, como yo lo siento a él, y les digo de verdad que todas las mañanas lo recuerdo, no es mentira. Y pienso que a él se le explotó el corazón de la bondad que tenía. Te amo, Roberto, y un beso grande para todos los jugadores, y recuérdenlo como lo quiera Roberto. Un grande. Bueno, nos toca a Maiko y a mí, que terminamos siendo cualeras, pero también tuvimos la suerte de ser jugadores de él. Si me pongo a enumerar todas las cosas que Roberto me enseñó, nos quedamos hasta el sábado que viene. Creo que nos tenemos que quedar con eso, con valorar y representar lo mejor posible todo lo que él transmitía. No lo voy a repetir porque ya lo han dicho en distintos ámbitos, en distintos lugares, y todos lo sabemos. Me parece que la mejor manera de homenajearlo es acá, en este playón que ahora va a llevar su nombre, y que él tanto quería seguir reproduciendo esos valores. Maiko escribió unas palabras que realmente mejoran cualquier expresión, así que lo voy a dejar. Bueno, gracias. Primero, buenas tardes a todos. Espero poder leer los dos. Y que te roben, me da mi fuerza. Yo esto realmente lo escribí inmediatamente después de que pasó. Y bueno, si no me gustaba, lo traje. En su momento no lo quise hacer público porque pensé que la vida me iba a dar una mejor oportunidad, o una oportunidad más adecuada, y lo guardé. Así que hoy lo comparto con ustedes. Creo que me va a ser imposible poner en palabras lo que siento, y mucho menos las vivencias y recuerdos que tengo de estos años junto con Roberto Casuso. Para mí fue como un padre, y sé con certeza que me quiso como un hijo. También sé que no soy el único. Él era así. Quería a todos como si fuesen los hijos. Por eso, su firme convicción por educarnos. Primero como hombres de bien, y después como deportistas. Por primera vez en la vida, muchos de nosotros sentimos la necesidad de un velorio o una misa para tener un lugar físico donde poder despedirnos. Es muy difícil convencerte de que alguien así simplemente no esté más. Pero también, a medida que va pasando el tiempo, me doy cuenta de dos cosas. Primero, uno va creando o encontrando ese lugar físico donde despedirse. Pueden ser las redes sociales, el internet, reunidos con la gente del club, que compartía momentos con él, viendo fotos, contando anécdotas, etc. Y segundo, que el corazón y el alma, con la ayuda del paso del tiempo, comienzan a transformar la tristeza, la angustia, el dolor y la incertidumbre en otros sentimientos que nos ayudan a llevar el día a día y su ausencia física de otra manera. Como por ejemplo, el orgullo de haberlo conocido. El tesoro entrañable de una anécdota. La sonrisa que te roba recordar algún dicho o alguna frase que muchas veces eran difíciles de comprobar. Pero la verdad que tampoco hacía falta. Porque el negro te convencía solamente con el tono de voz. Sufrimos lo que creemos porque él se fue. Pero en realidad no sabemos ni siquiera dónde se fue ni para qué se fue. Creo fervientemente y también por primera vez en mi vida que Roberto Casuso se fue a un lugar mejor. A un lugar superior. Como si esto fuese un videojuego y el negro simplemente pasó de nivel. Su misión en este lugar fue cumplida con creces. Como ser humano fue héroe deportivo en su país. Para luego ser leyenda, dicen algunos. Fue excelente hijo, hermano, esposo y padre. Repartió a diestra y siniestra amor, cariño, contención, refugio, empatía, sabiduría, experiencia, humildad, sacrificio, trabajo, honestidad, generosidad, alegría y felicidad. Y así la verdad podría seguir toda la tarde. ¿Qué más le podemos pedir a la pregunta? Yo creo que nada. Ahora nos toca a nosotros. Ahora debemos absolutamente todos, los que tuvimos el honor de conocerlo, tratar, solo tratar de seguir con su legado. De cosechar lo que él planteó en vida dentro de cada uno que lo conoció. Y así este mundo, nuestro mundo, va a ser un poco mejor gracias a personas como Roberto Casuso. Gracias. Vamos a proceder a descubrir plaquetas en memoria de Roberto que van a quedar en el placer. Los miembros de su comisión harán entrega a Claudia, la esposa de Roberto, de acuerdo de esta ceremonia. Gracias. 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 Gracias.